Las familias Pérez Pérez y Canchecamal que perdieron su empleo por la contingencia sanitaria encontraron la forma de ayudar a quienes más lo necesitan y tener al menos un plato con comida en su mesa. Las familias destinan al altruismo más alimentos de los que venden, como opción para obtener recursos para sobrellevar la difícil situación económica por la pandemia. Debido a que un integrante de la familia estuvo grave de salud, pero como fue bien atendida y está mejor, decidieron regalar comida para las tres o cuatro personas que llegaban a su pequeña cocina a pedir restos para comer. Sin embargo, como las ventas no eran buenas y no podían seguir ayudando a esas personas, pidieron ayuda a los usuarios de Facebook. Empecé a buscar donaciones hasta que llegó un punto donde encontré bastantes donaciones. Incluso la mayoría de las personas que vienen con bastante despensa son gringos, o sea, son de Estados Unidos y siempre me muestran una noticia en inglés, que la verdad no sé quién sacó esa noticia, pero me ayudó mucho porque bastantes donaciones vinieron a darme despensa. Ahora solo venden de cuatro a cinco oraciones al día, pero cocinan para al menos 50 familias. Pero ahorita, por ejemplo, tengo una amiga de Estados Unidos que me está ayudando, entonces ella está recolectando dinero ahí en Estados Unidos, y ella me lo va enviando cada semana, porque salimos toda la semana. Hacemos un... Como que administramos el dinero y compramos producto para toda la semana para que nosotros podamos dar diariamente 50 comidas al menos. Todo lo que estamos haciendo nosotros desde corazón, porque igual nosotros de aquí comemos. Como quien dice, nuestra recompensa es nuestra comida diaria. Diario publica una transmisión en vivo para que las personas comprueben la veracidad de su labor y para que conozcan a quienes están dirigidas sus donaciones. Fátima y su familia continuarán con la labor el tiempo que sea necesario, e invitaron a las personas que puedan donar frijol, arroz, aceite, carbón, carne, huevo, frutas, verduras o cualquier otro alimento a su casa, ubicado en la calle 89A, número 499H, por 58 y 60 del centro de la ciudad. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!